Lárguense de aquí Aquí vivo Lárguense Lárguense O empieces a caminar Ok Date la vuelta, manos en la cabeza Camina Odeca, en el fin Tienes derecho a permanecer en silencio No te resistas, chico No te resistas, chico No te resistas, chico No te resistas No te resistas esta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.